Bienvenidos soy Bexabé y este es un programa más de CAN en casa donde queremos lograr una vida activa y saludable este es el taller de yoga despierta tu magia la clase de hoy la vamos a llamar despierta tu magia porque todos tenemos magia adentro despertar la magia significa despertar nuestra energía despertar nuestro sentido practicando el agradecimiento y a su vez mostrando gratitud hacia todo aquello que tenemos hacia todo aquello que recibimos todo esto y mucho más lo vamos a aprender durante la práctica de hoy y será la intención que le vamos a poner a esta clase el agradecimiento las personas que generalmente comienzan a hacer yoga siempre la hacen enfocada hacia un fin que es la relajación o la mejora física les voy a hablar un poco de lo que es el yoga el yoga se inició aproximadamente hace cuatro mil años era practicada antiguamente por los monjes budistas en donde ellos tenían como único fin lograr tener esa conexión esa unión con lo divino y esto lo hacían simplemente usando como medio la meditación en una práctica netamente espiritual no es hasta el siglo tercero en donde son escritas las sagradas escrituras del yoga y ahí se expone que una mente sana debe morar dentro de un cuerpo sano allí patán ya lee que es el considerado el padre del yoga nos dice que aparte de la meditación tendremos que hacer una práctica física para compensar la parte espiritual y la parte física a través de la parte física nos permite a nosotros mismos combinar y unir la respiración a través del movimiento yoga es una palabra sánscrita que significa unión puede ser unión entre la mente y nuestro cuerpo unión con nuestra respiración unión con dios unión con el universo para la práctica de hoy vamos a necesitar un cojín si tienes un cojín a mano puedes utilizar un cojín a mano una manta para que te cubra al final si te da frío un cinturón puede ser cualquiera si no tienes cojines puedes utilizar libros que tengas a tú que tengas cerca o si tienes acceso a adquirir los bloques de yoga pues lo puedes utilizar para iniciar vamos a hacer un ejercicio de respiración en donde vamos a poner en práctica el tipo de respiración que utilizamos en el tipo de respiración usado en yoga es una respiración totalmente por la nariz y es una respiración netamente abdominal inhalamos desde el abdomen y exhalamos y esto nos permite tanto hinchar el abdomen al momento de la inhalación como contraer nuestro abdomen al momento de la exhalación de esta manera podemos activar nuestros músculos que intervienen durante el proceso de la respiración ahora te voy a invitar a que te acuestes en tu mat boca arriba y allí donde estás busca una postura que te permita sentirte cómodo o cómoda que no te genere molestia coloca la mano izquierda a la altura de tu corazón coloca la mano derecha a la altura de tu ombligo y primero vamos a empezar realizando una respiración muy larga a través de la nariz y ahora quiero que sales por la boca vacía todo inhala por la nariz una vez más inhala por la nariz y suelta cualquier tensión por la boca cierra la boca comenzamos a respirar por la nariz comienza a respirar de manera natural y tranquila sin apuro respirando suave la respiración la respiración es un proceso que nos recuerda que estamos vivos que estamos presentes concientiza esa respiración no la hagas de manera automática como siempre solemos hacerla concientiza la respiración concientiza la respiración y siente el aire siente el aire a través de ti y de tu cuerpo quiero que respires desde el estómago cuando hagas la inhalación hazla desde tu estómago y llévala hasta tu garganta y luego la expulsas por la nariz en esa inhalación el abdomen sale hacia el exterior y durante la exhalación el abdomen se hunde el ombligo se lleva de él vamos a repetir todo este proceso inhalo y exhala inhala y exhala sigue respirando inhalando y exhala inhala desde el abdomen que desee aires a tu garganta y de la garganta que llegue hasta tu cerebro y allí expulsas todo ese aire a través de la nariz permitiendo que tu abdomen se hunda activando toda la musculatura que interviene durante ese proceso de respiración deja que tu mente esté totalmente centrado en esa respiración lleva toda tu atención hacia la respiración sintiendo como inhalas como exhalas sintiendo la temperatura de ese aire que tan frío, que tan cálido puede ser o que tan larga o que tan superficial puede ser tu respiración siente todo eso que tu mente esté totalmente concentrada en este aquí en este ahora donde estás donde está tu cuerpo continúa respirando continúa respirando concientizando esa respiración si en algún momento sientes que te cansas no hay problema puedes hacerlo un poco más corta el ritmo lo pones tú es tu práctica tú decides cómo hacerlo ahora ahora te voy a invitar a que hagas una inhalación muy muy pero muy profunda por la nariz y quiero que exhales por la boca otra vez inhala por la nariz y exhala por la boca una vez más inhala la nariz y exhala todo por la boca lleva tu mano izquierda sobre tu mano derecha esa que está a la altura de tu ombrino colocas ambas manos al lado de tu cuerpo puede ser viendo hacia arriba o hacia abajo como más cómodo te sientas poco a poco flexiona los pies cerca de tus glúteos ya tu cuerpo está despertando en este momento y ahora quiero que te coloques de costado vamos a colocarnos de costado hacia la izquierda déjate caer allí en posición fetal llénate allí con los ojos cerrados aún no los abra sigue respirando sigue respirando sigue sintiendo esa respiración esa conexión con tu respiración sigue sintiéndola y ahora cuando te sientas listo o lista simplemente poco a poco abre tus ojos vamos a buscar una silla puede ser cualquier silla una silla que tengas cerca y a la mano también vamos a utilizar el cinturón puede ser cualquier cinturón o si no tienes cinturón incluso puedes utilizar un pedazo de tela o una toalla entonces que vamos a hacer vamos a hacer la entrada en calor vamos a hacer unos movimientos por mientras yo te voy a avisar cuando vamos a usar el cinturón colócalo a un ladito colócate sentado con la espalda recta en tu silla y colócate en la punta de la silla que las piernas y los pies la planta de los pies estén totalmente apoyada y alineada con tus rodillas coloca las manitos apoyadas en la silla y vamos a crecer hacia arriba con la espalda totalmente recta como si tuvieras un hilito aquí en la coronilla de la cabeza y te están halando hacia arriba ¿qué haces? miras la punta de la nariz ¿y qué hago acá? contraigo el abdomen en mi inhalación como lo practicamos antes y con la exhalación el abdomen se suaviza inhalo el abdomen hacia afuera exhalo abdomen vamos a inhalar elevar brazos arriba y crece estira mírate la planta de las manos y los deditos exhalo vamos hacia abajo manos debajo de tus piernas inhalo arriba elevo exhala baja otra vez inhalo arriba elevo exhalo bajo una vez más inhalo elevo arriba y exhalo bajo inhala arriba crezco crezco y con la exhalación haz una torsión coloca la mano izquierda sobre la rodilla derecha mira hacia atrás y mantienes allí inhalo exhalo exhalo inhala y exhalo una más inhala y exhalo inhala nuevamente eleva brazos arriba exhalando giro hacia el otro lado mantengo uno dos y tres inhala mira adelante eleva brazos y vamos abre tus brazos como que vas a abrazar a alguien pero en vez de abrazar a una persona abrázate a ti mismo y llevas barbilla hacia abajo y van inhala arriba deja caer el cuello atrás exhala mentón hacia el pecho si quieres cerrar los ojos hazlo esto práctico inhala atrás tú decides qué hacer cómo hacerla y el ritmo que quieres darle exhalo una más adivinalo y exhalo ahí donde estás libera los brazos y tienes la espalda curva 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 y así en curva cae hacia abajo relaja allí descanso y poco a poco igual en curva llevando el mentón cerca de tu pecho va sube 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 y arriba ahora vamos a buscar el cinturón para utilizarlo acá y vamos a hacer movimientos con nuestras piernas coloca el cinturón justo en el centro de tu pie en el centro del puente del pie qué haces deja la piernita acá flexionada y vamos extiendo hacia adelante y me quedo por tres respiraciones inhala recuerda espalda siempre recta abres tu pecho exhala inhalo y exhala respiraciones largas inhala y exhala muy bien ahora apoya la mano izquierda sobre la silla y vamos abres esa pierna derecha hacia un ladito tu mirada se va hacia el otro lado y te quedas allí uno dos y tres al centro mira hacia adelante y poco a poco vamos flexiono cambiamos la otra pierna de igual manera elevo acá extiende miro adelante tres respiraciones inhala y exhala abres el pecho espalda recta cuello erguido muy bien ahora poco a poco vamos apoyas la manito en la silla y giras la mirada la llevas al otro lado mantente allí inhala exhala inhalo y exhala una vez más inhalo y exhala inhalando traes la pierna hacia adelante y con la exhalación liberas la pierna liberas del cinturo bien ahora para descansar tu columna y tu espalda quédate hacia abajo suelta todo allí poco a poco y otra vez vamos hacia arriba y vamos a pasar hacia el MAC en donde vamos a estar realizando un saludo al sol vamos a realizar una variante del saludo al sol trata de poner tu propio ritmo no te apures no te frustres si no sale pues si no sale hoy pues saldrá en otra clase la idea es que intentes realizar el movimiento sin ningún problema bien vamos a comenzar inhalando elevamos brazos arriba quédate allí vamos y exhalas baja los brazos doblas tus rodillas y brazos y brazos hacia el piso otra vez inhalo eleva brazos arriba y exhalando brazos al lado de tu cuerpo fácil no vamos a hacerlo de nuevo inhala eleva brazos arriba palmas se miran lleva la mirada hacia los dedos de tus manos exhalando vas a bajar las manos y flexionas la rodilla inhalo elevas otra vez manos arriba y exhalo manos al lado de tu cuerpo una vez más y agregamos otro movimiento inhala eleva brazos arriba mirada hacia arriba palmas se miran exhalo bajo al piso si llegas genial si no no importa y ahora con la inhalación coloca las manos sobre tus pantorrillas puede ser a nivel del tobillo a nivel de las rodillas incluso sobre las rodillas y que hago acá extiendo la espalda y miro hacia adelante esa es mi inhalación y luego en mi próxima exhalación déjate caer hacia el piso flexionas las rodillas no importa inhalando elevó brazos arriba y exhalando brazos a los lados vamos a repetirlo otra vez inhalo elevó brazos arriba exhalo flexiona rodillas brazos abajo inhalo manos a la altura de tus pantorrillas y estira la espalda mirada hacia adelante exhalo déjate caer otra vez y acompaña tu inhalación eleva brazos arriba exhalando manos al lado de tu cuerpo agregamos un movimiento más listo inhalo eleva arriba exhalo bajo inhalo extiende la espalda y las piernas también los brazos mira adelante exhalo flexiona flexiona tanto las rodillas hasta que tus manos queden sobre el piso y cuando estés en esta posición si puedes estar en cunclillas genial si no simplemente muévete hasta donde tu cuerpo lo permita respeta tu cuerpo y escúchalo lleva la pierna derecha hacia atrás y apoyas la rodilla luego llevas tu otra pierna hacia atrás y apoyas la rodilla tu cuerpo se va a quedar como una tabla no quiero que te quedes acá simplemente trata de que el peso caiga sobre tus manos ahora que hago alineo siempre recuerda alinearte alineas y cuando estés alineado vas a hacer una flexión de tus brazos si vamos lleva un poco la cola atrás flexiona los brazos apoyas pecho mentón al piso si tú sientes que no puedes hacerlo de esa manera te voy a dar una variante un poco más fácil ¿qué haces? apoyas tus antebrazos y cuando tus antebrazos estén apoyados llevas todo el cuerpo al piso cuando estés aquí en el piso las manitas las llevas a la altura de tu pecho y aquí haces una inhalación y elevas el tronco arriba recuerda que tus hombros deben estar alejados de las orejas el pecho abierto mirada adelante y luego de acá con tus manos empujas llevas glúteos atrás apoyados a tus talones y luego poquito a poquito ancras metatarso en el piso empujo y me quedo aquí como una pirámide puedes hacerlo flexionando rodillas o si puedes extender las piernas lo haces con piernas extendidas la postura la eliges tú tú eliges la comodidad una vez que yo esté acá vamos a quedarnos por tres respiraciones inhalo descanse el cuello déjalo caer abajo exhalando traigo abdomen ombligo adentro inhala y exhalo inhalo y exhala inhala y mira las manos con tus pies caminas hacia tus manos camino y ahora que estoy acá adelante apoya las manos en pantorrillas extiende la espalda mira al frente exhala déjate caer inhala eleva brazos arriba exhala manos al lado de tu cuerpo listo inhalamos nuevamente eleva brazos arriba y exhalamos vamos agáchate quédate en cunclillas acá me quedo poco a poquito vamos a sentarnos desde esta posición y te voy a invitar a que me acompañes en esta última parte de la clase en la relajación en Shavasana te acuerdas te acuerdas que te dije que tuvieras una manta cerca la vamos a utilizar en este momento estira tu mantita y vamos a acostarnos dentro del mag acuéstate cúbrete con toda la manta separa los pies un poco más ancho que tus caderas separa las manos también un poco más ancha que tus caderas y vamos a respirar poquito a poco mueve los dedos de tus manos mueve los dedos de los pies mueve tus piernas mueve tu cuerpo de la manera que él te lo pida mueve tu cuello mueve hombros saca los brazos hacia fuera estírate si deseas como si recién te levantaras de la cama como si recién te despertaras y ahora te voy a invitar a que gires hacia tu izquierda te coloques en posición fetal sigue con tus ojos cerraditos quédate allí acurrucadito y continúa respirando y ahora muy despacito con mucha suavidad vamos a sentarnos sigue con tus ojos cerrados siéntate colocas manos sobre las rodillas y cuando te sientas preparado poco a poco abre los ojos bueno hemos terminado con la relajación espero que se sientan bien para la casa le voy a dejar una actividad muy divertida para que pongan en práctica la magia del agradecimiento recuerden que en la clase de hoy la intención era hacia la gratitud la gratitud hacia todo lo que tenemos y lo que recibes vas a buscar un papel y un lápiz y en ese papel vas a escribir vas a hacer tu lista mejor dicho vas a hacer tu lista de 10 cosas por la cual te sientas agradecido y al finalizar tu oración vas a repetir la palabra mágica gracias 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 tres veces por ejemplo yo Vexabé me siento muy agradecida de haber realizado esta práctica de yoga porque me ha llenado de mucha energía gracias 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 puedes agradecer por la salud gracias por la salud que tengo por la salud que recibo y finalizas con la palabra mágica gracias 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 recuerda que el poder del agradecimiento tiene una gran influencia sobre ti no tanto sobre ti sino también hacia las personas que te rodean agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy mi nombre es Vexabé Machado y nos vemos en la siguiente sesión de Can en Casa